buenas hace unos meses se hizo un repaso de las diferentes películas del universo extendido de etc desde que empezaba en el hombre de acero hasta llegar a la película de harley queen que también tenéis una crítica dedicada por ahí y bien entonces ya pensaba de vez en cuando hacer un repaso de sagas cinematográficas y tal principalmente algunas de superhéroes que la verdad me gustan mucho por el hecho de la sintonía que tienen una con otra lo que está haciendo marvel lo que ha intentado y va a seguir intentando hacer de zen visto lo visto y así con otras sagas del estilo que la verdad mola mucho me mola mucho con x-men la verdad que me gustaría hacer también y lo dicho las diferentes fases de marvel algún día pues me gustaría repasarlas en el canal pero hoy hoy voy a hacer un repaso a una saga de superhéroes algo diferente a una saga muy bien ambientada en el mundo de los superhéroes la saga del protegido de esta serie de películas que si bien no tienen la dimensión la popularidad que tiene una franquicia de marvel la propia franquicia de dc y otras muchas si me parece muy importante si me parece que tienen un punto de vista bastante interesante y a nivel cinematográfico a mí la verdad me suelen decir mucho más estas películas que cualquiera de las otras que si tienen una muy buena parafernalia se ha montado muy bien el universo a largo plazo y bueno aquí haciendo un repaso a las tres películas que componen esta franquicia de momento no sabemos si se acabará saliendo algo más a un corto medio plazo ya lo veremos pero en fin una trilogía bastante importante bastante interesante que conforme pasa el tiempo se le va dando todavía más valor esta trilogía empieza con la película el protegido aquí bueno lo que estáis viendo es una versión inglesa de blu-ray pero pero básicamente porque la que tengo que me la compré en un pack o no sus otras dos películas en el sexto sentido la primera que sacó eme nice y amalan y luego pues lo que era señales y un poco es algo que que se llevó por delante esta película en su momento es decir nice y amalan el director pues fue muy conocido por la película el sexto sentido y luego salió esta película y fue un poco esa película que dirige el tío del sexto sentido en la película el protegido en su momento no fue una película muy popular de hecho fue una película para bastante gente algo decepcionante para los más fans quizá no pero para mucha gente en su momento no llegaron a comprender esta película no sabían lo que quería decir esta película o sobre todo porque no había principalmente un hábito de cine de superhéroes por entonces si estaba por ahí pululando spiderman habían comenzado los x-men pero digamos que el fenómeno superhéroes todavía estaba muy verde todavía tenía el chupete puesto digamos ya a las grandes masas populares que estamos acostumbrados hoy en día pues el protegido daba otro punto de vista con respecto a eso de hecho mucha gente hoy en día cuando le hablo de la película el protegido que me dice acto de películas de superhéroes y cada vez que ven que pongo el protegido en lo más alto básicamente empatada con un par de películas más cuando ven que la pongo es que esa película no es de superhéroes me suelen decir y digo a ver tú te pones a analizar la película el protegido y es una película que reúne todos y cada uno de los más de los principales elementos del cine de superhéroes todos y cada uno paso a paso desde la construcción del héroe hasta el desenlace hasta básicamente todo y es una película que en términos generales es como el buen vino cuanto más añejo al final es una película que gracias precisamente al boom a la eclosión del cine de superhéroes la gente ha ido apreciando todavía más no no necesariamente porque se hayan hecho malas películas de superhéroes yo soy de los que están en la eterna de decir que se hace muy buen cine de superhéroes que tenemos que disfrutar bastante esta época porque cuando este cine acaba implosionando cuando este cine ya no de más de sí ya nos acordaremos de esta época en la que nos daban dos tres películas al año que algunos se cree que todavía hay 100.000 películas de superhéroes anuales cuando en esta época pues nos vamos a acordar porque al final es una parte del cine de acción que al que le vamos a tener mucho cariño pasados unos años ni os digo ya la gente que es todavía más joven pues gracias a esas películas se ha podido apreciar más lo que quería contar el protegido el tipo de película que quería digamos transmitir y además transmitir de una manera terrenal ese punto de vista de hacer el mundo de los superhéroes como serían la realidad es decir si si los superhéroes fuesen algo ya digamos entre comillas más natural algo más cercano al ser humano serían algo muy parecido a lo que me decía malán reflejo en el protegido que sería una persona pues confundida que tiene un poder que él poco a poco va descubriendo y luego pues todos los elementos que va contando el héroe misterioso el héroe anónimo que que digamos no no hace eso siempre por un beneficio económico y todo eso sino que siente que tiene esa responsabilidad con la sociedad lo dicho todos y cada uno de los elementos hay muchas cosas de esta película que son muy simbólicas en cuanto al cómic ya hacen varias referencias por cierto una pareja samuel y ya son bruce willy que es que es canela fina salgan como salgan estos dos madre mí es canela fina esa pareja cinematográfica en serio qué pena que bruce willy se haya pegado el bajón que ha pegado y que samuel ellen ya son ya no esté tan presente como antes pero al fin y al cabo redondo pues muy bien lo dicho va enseñando todos esos elementos samuel y ya son te va contando algunos aunque otros pasan algo desapercibidos como spoiler cuando bruce willys al final de la película tras la gran pelea vuelve a su casa y una cosa que hace un detalle que mucha gente a lo mejor se le pasa llega y cuelga su capa de héroe esa capa que se pone cada vez que bueno cada vez que piensa salir a luchar y todo eso y digamos a salvar el mundo a quitar los males de la sociedad de una manera o de otra y ahí pues tienen mucha simbología al final deja su capa coge a la chica se va con ella es un poco simbología aquí simbología ya ese recuerdo de del pasado de cuando sacó su fuerza sobrehumana para rescatar también a la chica que es un elemento muy recurrente en el cómic clásico siempre el héroe el machote rescatando la chica eso es algo que siempre estado muy reflejado en el cómic pues el protegido todo eso lo recalcaban lo recogía de una manera estupenda como muy pocas películas de superhéroes hoy en día saben captar como muy muy pocas simplemente que tiene un punto de vista diferente se entiende porcina de superhéroes explosiones y emina y se llama lo hizo de una manera que a día de hoy sigue siendo difícil de concebir pero aún así ya cada día está más aceptado que se está hablando de una película propiamente de superhéroes lo dicho desde que empieza hasta que acaba todos y cada uno de los elementos la definición de lo que es el villano el villano clásico que no es un villano de fuerza bruta sino que es un villano de coco es el lex luthor es siempre ese tipo de villano que lo que es es muy metódico que lo que es es muy listo a la hora de hacer las cosas eso lo representa spoiler spoiler samuel el jackson y bueno pues esta película parecía que iba a quedarse ahí parecía que iba a quedarse en una cosa completamente fuera de más contexto pero al cabo de los años llegó esta otra película llamada múltiple esta curiosa película que nos anunciaron un poco así sin más con james mcavoy la verdad que dice hombre llama la atención porque era un poco el regreso de mena y se llama la hacer buenas películas vamos a decirlo porque este este hombre para mi gusto se perdió muchísimo en el cine pero ya hizo una película bastante interesante antes de esta y luego anunció múltiple y oye pintaba bien en mena y se llama la volviendo a tener algo de carisma en su cine luego recoger a james mcavoy presentar una trama bastante atractiva la verdad y en fin todo el mundo veía esta película un poco como algo completamente aparte pero es que esta película tiene un detalle al final que es cuando dices ay ya lo pillo todo ya entiendo todo esto aquí viene ahí es cuando ya a todo el mundo se le encendió la bombilla cuando empiezan a sonar ciertos acordes al final de la película que dices madre mía ya lo entiendo todo si no lo habéis visto voy a tener que decir otra vez spoiler spoiler cuando ya hacen al final el nexo de unión con estas dos de estas dos películas que aparecen bruce wills ahí al final y eso es una cosa que me gusta mucho de esta película que cuando acaba tienen la sensación de oye si yo no veo esa escena final esta película podría vivir perfectamente por sí sola sin necesitar de absolutamente nada más es decir la película se hubiera acabado y nunca más hubiéramos sabido nada más ni secuela ni absolutamente nada podría haber acabado perfectamente ahí podría haber sido una historia algo surrealista hay que decirlo pero podría haberse quedado ahí pero con ese final es en plan primero que entiendo más la película segundo que todo ya cobra más sentido en su conjunto pero tiene ese mérito tiene ese mérito de funcionar por sí misma ahí mns malas lo hizo perfecto y el apoteosico y luego sobre la película en sí misma james macaboy aquí hace un papelón que de verdad yo no sé al cabo del tiempo a este chico como como no se le tuvo más en cuenta en ese mismo año porque hace hace una auténtica virgaría de papeles es cierto que se exagera mucho con que representa 23 personalidades y algunas de esas personalidades son las vemos medio segundo y algunas que ni siquiera aparece dice que tiene 23 pero al final pues no se acaba sabiendo mucho de ellas al final disfrutamos entre comillas de bueno de su interpretación haciendo alrededor de 45 personalidades todas muy bien aconsejo de verdad que si no habéis visto esta película la ves en versión original que es que es acojonante no es que el doblaje esté mal yo la vi con doblaje y me gustó muchísimo pero es que en versión original lo que hace james macaboy es que es decir madre mía que papelón se marca este chico luego el desarrollo de la película la verdad que es inquietante es puro cine mena y se llama la cuando está a su buena forma cuando le pone pasión a las películas pues esta película lo hizo especialmente bien múltiple y por supuesto cuando llega ese tramo final uno ya se queda con el jaite o yo quiero ver esto yo quiero ver esto al final vuelve el protegido vuelve don cristal y por eso salió la película que se llamaba glass cristal se llamaba así y al fin y al cabo haciendo una referencia a lo que es el personaje de samuel l jackson personaje importantísimo personaje clave en toda la historia en general que va recogiendo esto y aquí pues una vez más ahondando más en el cómic en múltiple en lo que es el mundo de del cómic de los superhéroes y tal no ahondaban demasiado eso es una obsesión que sobre todo tiene en su cabeza samuel l jackson el personaje suyo el personaje de don cristal tiene un poco esa obsesión con el mundo de los superhéroes y hace ciertas semejanzas aquí pues recalca un poco más eso las situaciones son muy de cómic también de superhéroes y tal eso sí es una película en ese sentido más sencilla está cargada de simbolismo pero no al nivel del protegido de las tres películas esta me parece un poco la más floja por motivos varios está muy bien que quieran volver a utilizar el tema de los superhéroes y eso pero hay una cosa que no me gusta la sobreactuación que hacen al final de la película digo sobre actuación en lo referente al guión es decir que cuando ya quieren hablar de organizaciones secretas y ese tipo de cosas digo vale si está muy bien pero esto es como como querer poner algo y de golpe en plan toma aquí tienes un pequeño giro de guión toma aquí tienes el susto todo cobra eso sí un poco más de sentido pero como que lo veo muy forzado en cambio todo lo que es el plan que traza el personaje de don cristal y eso también me parece una auténtica maravilla nuevamente disfrutamos de la interpretación de james macaboy en su papel y luego pues volvemos a ver a bruce willis que en fin vuelve a actuar con algo de ganas las cosas como son y volvemos a ver al personaje del protegido un personaje que tiene el problema que tienen los otros dos la película intenta dar su espacio de tiempo a cada uno hay espacios demasiado claros que es en plan ahora le toca a bruce willis ahora le toca a este ahora le toca al otro y eso por momentos te desconecta un poco de la película no no tiene que ser algo malo necesariamente pero es verdad que te empiezas a enganchar un poco a la trama de bruce willis y te saca de ella porque dice ahora tocas james macaboy y luego pues ahora tocas samuel l jackson que para mi gusto tiene un poco la trama más interesante porque es el cerebro pensante de todo lo que sucede en la película y al final pues oye es un poco donde más interesa y luego pues en cuanto al desarrollo de la película lo veo más espesito es verdad que que mena y se llama la de por sí es un autor que hace un cine muy lento las películas de mena y se malan son muy lentas aunque algunos se nos puedan pasar voladas porque nos gusta mucho como lo cuenta pues en glass es un poco esa película que tendría que haber sido la definitiva pero es que dejó patente una cosa el protegido funcionaba muy bien como el protegido y el personaje de múltiples funciona muy bien ahí ya cuando quieres unir las dos cosas es en plan aquí no funciona tan bien como parecía o al menos no aprovecharon todo el potencial que tenían entre manos insisto una vez más es una buena película me parece un buen desenlace dejándolo abierto algo todavía más gigantesco más grande y por supuesto la seña de identidad que ha tenido esta franquicia naturalizar hacer algo más terrenal el mundo de los superhéroes el mundo de esos seres superiores que se supone que conviven con nosotros y tal y en fin la verdad que una saga interesante saga a recomendar a ver por orden sobre todo no no la ve salpicada porque pierde todo el chiste es verdad que múltiple insisto es una película que puede ver perfectamente antes de ver el protegido la puedes ver tal cual puede ver múltiple después ver el protegido un poco para enterarte de lo que ha pasado pero yo recomiendo ver el protegido que me parece la mejor de las tres múltiple no es que me parezca peor que el protegido sino que el protegido es como que ya ese sabor añejo esa película ese punto de vista tan avanzado que tuvo en el semana sobre el universo de los superhéroes en su momento como que le ves mucho más valor y múltiple no se enfoca tanto en eso se enfoca en una especie de thriller psicológico y glass pues un poco intenta reunir esas dos cosas lo que es el universo de los superhéroes y los cómics y luego el otro todo lo demás lo que es el thriller psicológico y tal y bueno pues al final le quedó un refrito interesante pero no del todo aprovechado a partir de aquí como siempre pues os dejo que en la caja de comentarios dejéis todas vuestras opiniones sobre esta franquicia cuál es vuestra favorita cuál os parece la mejor la peor la más floja las habéis visto no las habéis visto pero aún así os habéis arriesgado a ver el vídeo y comeros spoilers pero bueno algunas cosillas me ha ahorrado pero es interesantísimo es interesantísimo conocer esta saga sobre todo si os gusta en el mundo de los superhéroes y el mundo del cómic a partir de aquí pues lo que digo siempre que disfruten mucho de la cena un saludo